Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a preparar un arroz con calamar que está buenísimo. Lo primero que vamos a hacer, aceite de oliva, un poco de mantequilla. Vamos a incorporar cebolla, ajo, apio. Vamos a cocinar por 5 minutos, fuego medio. Incorporamos arroz y vamos a sellarlo, o lo que se llama en italiano, nacarado. Vamos a desglasar con vino blanco. Vamos a incorporar fondos de vegetales, el calamar en su tinta. Vamos a revolver un poquito para que todo se incorpore. Tapamos para que reduzca aproximadamente 10 minutos. Perejil, pimienta en este momento y sal. ¿Vieron qué fácil y qué rico este arroz con calamar? Si les gustó la receta la pueden encontrar en saboresenlinea.com. Nos vemos. ¡Gracias!